¡A ver, a ver, a ver! Galilea Montijo se convirtió en el centro de atención una vez más tras protagonizar la portada de la revista Playboy, reviviendo así una serie de recuerdos entre los usuarios. El eco se remontó al día en que en el programa Hoy se desataron controversias al filtrarse videos de la conductora mientras se bañaba. El revuelo tuvo lugar en el 2021 cuando Hoy revivió imágenes de Galilea Montijo tomando una ducha durante su participación en Big Brother en el 2002, recordando su victoria en el programa de reality. El programa matutino dedicó una mesa de discusión para rememorar las vivencias de los exconcursantes de Big Brother. Entre las imágenes recordadas estaban los retos de Fabián Lavalle y los momentos en que Galilea Montijo se bañaba. En la grabación, la conductora aparece en traje de baño mientras se escucha un quejido. En su intervención en Hoy, Galilea explicó que los ruidos eran producto de la experiencia de bañarse con agua fría, con escasos minutos de agua caliente. Montijo afirmó no sentir vergüenza por su acto, argumentando que siempre ha mantenido una higiene impecable. Teníamos apenas unos segundos para hacernos y pensé, si Dios sabe lo limpia que soy y que lavo cada rincón, ¿qué importa? Mencionó la conductora. La actriz, Margarita Magaña, en tono jocoso, admitió que sí se bañó durante su estancia en Big Brother, pero bromeó diciendo que no lo hizo con mucho empeño. Sí me bañé, pero no le daba mucha energía al asunto, compartió entre risas.